¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe y lo mismo digo yo y por la misma razón ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? La tonada es buena moza cuando la canta Simón Parece que sus mejillas recobrarán el color que ha perdido nuestro pueblo al olvidar su canción La tonada es amorosa en la boca de Simón es brillante mariposa volando de flor en flor Es como nombrar al hombre a la altura del amor Es como nombrar al hombre a la altura del amor Yo traté de enamorarla Y ella me dijo que no Yo traté de enamorarla Y ella me dijo que no Traté de robarle un beso Y la boca me cerró Y yo le noté los labios Muy contento y prisionero El corazón de Simón Y como llevo en el pecho Bien sembrada una canción Cada vez que voy cantando al camarita Simón Me voy cantando bajito a golpe de corazón ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la esperanza? ¿Qué sería de la querencia? ¿Por una patria mejor? ¿Dónde irá la mano abierta? ¿La ternura, la razón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Y como llevo en el pecho Bien sembrada una canción Me voy cantando bajito a golpe de corazón ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Gracias.